Vos hablaste hace rato de algo muy interesante y podemos discutir jurídicamente acá el tema. Acá fue una decisión política de los convencionales del Partido Liberal. Porque también está el artículo constitucional donde habla de la autonomía de los partidos políticos que tienen la potestad de tomar la decisión que crea conveniente para su mejor desarrollo. Ahora, por pocas palabras. Los partidos políticos tienen autonomía constitucional. Y bueno, dentro de esa autonomía está lo que es el estatuto. Y el estatuto dice, bueno, la convención del Partido Liberal es la máxima autoridad. Entonces el día de mañana va a ir a la convención la conducta de estos parlamentarios. Puede votar donde quiera y como quiera, no hay problema. Y nadie puede imponer. Pero sí se va a estudiar su conducta. Va a estudiarse ahí y seguramente se va a resolver o no se va a estudiar luego o no se va a tratar luego. Veamos cómo están los convencionales con respecto a este tema. Porque realmente hay una preocupación ciudadana, de los liberales en general. Empiezan a decir lo mitad. Y es que llegué también con los temas. O llegué también con los temas como el periodo pasado. O sea, hay una interpretación muy negativa. Muy negativa en este tema, Enrique. La verdad, porque mucha tristeza causó lo de Llano y eso en todo este tiempo. Mucha tristeza en el sentido de que prácticamente todo lo que hacía Cártez y eso ellos acompañaban. Yo no voy a entrar en el juicio de valor si está bien o está mal. Pero lo que te quiero explicar es en contra de los intereses del PLRA. Comenzamos algo, Diego. Espera, Ana. Vamos a plantear la discusión en sus términos. O sea, Horacio Cártez representó en aquel momento un proyecto autoritario. Y por tanto, votar a favor de Cártez en el momento en que representaba un proyecto autoritario es obviamente contrario a lo que pensamos los liberales, ¿verdad? Como organización del Estado. Ahora, lo que ocurre... Y Efraín ya perdió estos juicios, ya perdió este juicio, ya perdió. Ya se fue a tribunales y ya perdió. Entonces, ¿para qué vamos a repetir un procedimiento que ya tiene sentencia judicial? No, pero eso lo vamos a discutir. Por eso yo no quiero entrar en el fondo. Porque ese expediente, el argumento de la pérdida de ese expediente fue que no tuvieron la oportunidad a la legítima defensa. No, señor. No tuvieron la oportunidad de defenderse en un tribunal de conducta y de presentar el argumento que ellos creían. Es el mandato imperativo, líder. Pero no fue lo que se discutió de eso. La causa fue porque no tuvieron la oportunidad de defenderse. Bueno, entonces, si vamos a irnos a traer una cuestión de procedimiento, no vamos a detenernos mucho. Lo que yo te digo nomás es que en la convención se va a discutir seguramente la conducta de los senadores liberales que votan por Horacio Cártez, este 15. Eso es lo que se va a discutir. Y si molesta o no al convencional liberal. O el convencional liberal directamente ya acepta nomás también eso. Tenemos que ver. Porque hay convencionales que son de esas líneas políticas y van a decir, a mí no me calienta, no me importa a mí que vote como quiera con tal de que me dé un puesto. O sea, tenemos que ver hasta dónde está, hasta dónde se corrompió, digamos, la mentalidad, la moral del liderazgo. Porque, por eso te digo, 600 tipos ahí que van a estar, los convencionales, van a estar discutiendo si qué es lo que corresponde o no. Pero además de esto, Enrique, para no detenerme solamente en esto, nosotros tenemos la esperanza todavía de deconstruir esa mayoría. Te repito, tenemos liberales que están y todavía no manifestaron públicamente su posición, como el caso de ex gobernador de Concepción, Edgar López, hoy senador, por el Partido Liberal. El caso de Hermelinda Ortega, una señora ya hecha, tiene mucho dinero, tiene universidad, es profesora de... Estoy hablando de una persona con capacidad financiera, socialmente respetada. Yo no creo que se preste, digamos, por cuestiones así de cargos ni esas cosas, porque está hecha. Es una persona de mucha estabilidad, ¿verdad? Tiene una universidad. O sea, estoy hablando de una persona con recursos. Entonces, y por supuesto tampoco el caso de Sergio Rojas, que es un líder de hace muchos años en el Partido Liberal. Yo creo que están ellos en condiciones... Oye, estuvo Sergio en el Senado, en el quinto piso, estuvo Sergio Rojas, participó en la reunión y bueno, y dijo que estaba ahí. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tenemos todavía la esperanza de ver cómo podemos avanzar en la construcción de esa mayoría. Los colorados dicen que hay otros colorados que van a venir todavía, que están todavía molestos, que no se cumplieron con ellos. Hay todavía conversación. De cualquier manera, Enrique, el objetivo superior, para que la gente me entienda, el objetivo superior es que la mesa del Senado, la mesa directiva del Senado, esté presidida por un sector que no le responda a Horacio Cartes. ¿Para qué? Para que haya cierto equilibrio, porque en este momento los tres poderes del Estado están copados por el cartismo. El Poder Ejecutivo con Santi Peña, el Poder Judicial con mayoría de ministros colorados que le responden a ellos y el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, que ya está copado por ellos porque tienen 48 diputados colorados y solamente queda el Senado, la última institución. Por eso lo que es, casi como en el periodo pasado cuando hablaste de proyecto autoritario. Bueno, es un proyecto autoritario, es un proyecto de acopamiento total. No sé si autoritario todavía, pero va a ir hacia ahí, porque demasiada concentración de poder produce abusos.